Hola, ¿qué tal? Esta vez les traigo un video, sí, el título es un poquito ambicioso, pero es la verdad. Muchas personas, muchas de ustedes, muchas amigas que me conocen me han oído hablar ya varias veces de esta crema, yo creo que por Instagram, por Facebook, bueno, yo creo que incluso que saliera antes de Instagram, porque yo llevo usando esta crema aproximadamente hace más de cuatro años, la conocí y bueno, decirles que yo estoy muy contenta, hubo un tiempo en el que la usé, la usé durante todas las noches, por la mañana casi nunca la he usado, pero por las noches la llegué a utilizar bastante porque empecé a notar ciertas líneas de expresión y arruguitas que no me gustaban, yo creo que para la edad que yo tenía en ese momento no me convencía tener ya esas líneas, así que hace mucho que yo había oído hablar de Strivecti, bueno, es mundialmente famosa, pero bueno, aún sigo comentándole a gente que no la conoce y me dicen sorprendidas que no, que no conocen la crema, así que bueno, aquí te voy a dejar, en este video te voy a hablar un poquito de mi experiencia, intentaré hacerlo a lo más corto posible porque yo de esta crema puedo estar hablando horas y horas y horas y horas, pero pues tampoco me gustaría que el video durara mucho, sino que reflejara más bien la experiencia que yo he tenido con esta crema, cómo la aplico, cuándo la uso, cuándo la he usado, cómo la he usado, si me ha funcionado o no me ha funcionado y bueno, ya los aspectos técnicos y científicos de la crema, pues les pongo un poquito ahí en texto escrito y si no, pues siempre les pondré links abajo. Bueno, Strivecti surgió como una crema que está orientada a las estrías, es decir, a las estrías corporales y obviamente, pues alguna gente se habrá dado cuenta que los ingredientes que tenía esta crema, pues podrían funcionar para el tema del rostro, para el envejecimiento prematuro, líneas de expresión y arrugas y bueno, se hizo famosa en un momento dado, un boom de esta crema y de hecho no existía contorno de ojos de la crema porque básicamente era una crema antiestría, de hecho yo la conocí siendo una crema antiestría, la empecé a usar siendo una crema antiestría y bueno, no hablé mucho de ese tema en ese momento porque quería probarla y estamos hablando de hace más de cuatro años, la conocí por en vivo ya probarla por una tía mía que le mando un besito, mi tía Araceli que la quiero un montón y bueno, yo se la vi a ella primero y me comentó que era una crema que era lo máximo en Estados Unidos porque estaba teniendo bastantes resultados para el tema del envejecimiento, entonces bueno, a mí me llamó la atención ese momento, así que bueno, me comentó eso y yo le pregunté oye tía, fíjate que yo tengo una arruga aquí, por mi trabajo tenía una arruga por siempre estar así un poco seria y tenía una arruga aquí, de hecho me veo en vídeos anteriores pero de hace por lo menos tres años, dos años, tres años y en fotografías y me veo en la arruga esta súper marcada y en esta parte de aquí, las patas de gallo, me veía unas pequeñas, unas finas líneas que bueno, a ver, las líneas se hacen cuando gesticulas y sonríes, por ejemplo si yo sonrío, se hacen unas pequeñas que es lo que luego va a ir marcando la línea de expresión, pero es que yo ya las tenía marcadas y no me gustaba nada, me comentó que esa crema le había quitado muchísimas, varias líneas de expresión y arrugas y me dio una muestra, en ese momento me dio una muestra, un tarrito y dura, o sea en ese momento esa crema duraba, bueno sigue durando, con un granito de arena, con un granito de arroz, con pequeños masajes, me daban bastantes masajes en esa parte de del rostro y varios meses, dos, tres meses, me quitó literalmente la arruga de la línea de expresión está aquí, aquí, aquí y esta parte que se me estaba marcando muchísimo, la nasogeniana no creo se llama, bueno esta arruga de aquí, y a mi me funcionó, de verdad que funciona esta crema, y bueno decirles que a partir de ese momento pues me encapiché, hice la crema no la vendían aquí en España, solo la vendían en Estados Unidos, la pude conseguir y empecé a utilizarla todas las noches, en la parte de donde yo veía que tenía una posible línea de expresión arruguita, y me la eliminaba, vamos, en pocas semanas, yo ya no tenía el rastro de esa línea, y bueno decirles que striverting tiene diferentes tipos de, tiene diferentes componentes, vale, entre ellos tiene aceite de sésamo, tiene aceite de almendras dulces, tiene, les digo los más importantes, así que me llaman la atención, pero les pongo todos los ingredientes, los ingredientes activos de aquí, extractos de algas, y además tiene una mezcla concentrada de una tecnología patentada por esta compañía, que es la molécula NIA114, que lo que hace esta molécula es que estimula el ADN, vale, y mejora la energía celular, de la piel, vale, entonces sumada con los ingredientes que tiene, peptido de muy, muy alta calidad, pues logra reducir la visibilidad bastante de lo que serían las arrugas, y mejora la elasticidad que, de la piel, bastante, es decir, la vuelve como un poquito así más, más tensa, la tensa un poquito, y bueno, esa parte de las arrugas, de las finas, finas líneas de expresión, se eliminan todo, bueno, decirles que la textura de la primer, la primera estribetín, que de hecho era un botezote así de, era muchísimo, muy pastosa, muy gruesa, muy, ¿saben? me recordaba como la, esta crema tipo Nivea, una cosita así, un poquito, o sea, que me impedía usarla por la mañana, así que solo decidí usarla por la noche, y con esos masajes, siempre con los masajes que yo les he dicho, y ahora estribetín ha cambiado, la textura es muchísimo más ligera, absorbe muchísimo más rápido, se unta muy bien, yo creo que se puede usar durante el día, yo nunca lo utilizo por el día, ¿por qué? porque yo utilizo otra serie de productos que combinados con estribetín, pues me hacen mi rutina facial de día, de noche, así que yo ahora les diré cómo y cuándo utilizo estribetín. Cuando quería eliminar lo que sería la línea de expresión y las arrugas, la utilizaba todas las noches, masajeando en la arruga específicamente ahí, después de tener el rostro bien desmaquillado, limpio, de tener, de, entonces ya en ese momento me hacía el masajito y ya después, puedes ponerla incluso antes de tu serum, después de tu serum, yo lo que hace crema, los puntitos donde vas a trabajar la arruga, darle ahí al masajito, ahí voy a poner, ir poniendo unas imágenes para que veas cómo, cómo suelo hacerlo en mi rutina ya nocturna, que es uno de los componentes básicos que, que hago ahora aproximadamente dos noches en semana, a veces tres, dependiendo de cómo me vea la piel. Y ya de forma general, también le he llegado a usar unos, unos mesesitos así decir, bueno, me voy a poner en la cara a ver qué tal funciona, funciona muy bien, vuelve la piel muchísimo más elástica, unifica el tono, suelo unificar bastante el tono, pero bueno, hay otras cremas, otros tratamientos que hacen prácticamente lo mismo que lo que hace Strivectin, por ejemplo, todas las de que yo les he hablado de Ana, que me gustan muchísimo, de cosmética medida, me da muchísima luminosidad, me mejoran el tono, me hacen la piel más suave, pero bueno, diferencia con Strivectin, es que Strivectin trabaja muy muy bien el tema del antienvejecimiento, el tema de la arruga, la elimina totalmente, o sea, decirles de verdad que estos, que esta crema sí funciona, bueno, además no soy la única que ya lo ha dicho, hay muchísimas pruebas, muchísima gente que la ha utilizado y que realmente le ha ayudado a atenuar determinadas arrugas, incluso muchísimo más profundas. Lo recomiendo para pieles, para qué tipo de pieles, de qué edad podría recomendarlo, para pieles a partir de los, qué podemos decir, 35 años en adelante, más o menos, es que también depende mucho del estado de la piel, porque hay, yo he visto chicas, jovencitas, que de piel blanca, que es la que suele sufrir, quizá, si no tiene bastante hidratación, que es cuando empieza a provocarse la arruga, ya unos surcos aquí, el tema de las líneas de expresión aquí, que se ven unas líneas pequeñas, finas, y la parte de aquí, en la sugeniano, las veo muy marcadas, y estamos hablando de chicas de 20 y pico años, entonces, yo, de verdad, que eso es, a medida de cada uno, cuestión y decisión de si usar un determinado tratamiento, por qué, qué puede provocar, que a lo mejor es demasiado para tu piel ahora mismo, pero para el tema de la arruga en sí, para eliminar y trabajar esa línea de expresión antes de que se convierta en una arruga muchísimo más profunda, o si ya la tienen, yo aconsejaría utilizar un tratamiento con péptidos de mejor calidad, con ingredientes que trabajen muchísimo, la regeneración celular, todo eso porque al final es cuando hay que tratarla, este tema para tener la piel muchísimo más joven, o que aparente menos edad, yo le recomendaría a todas mis amigas, cuando me han preguntado, Lulu, por favor, recomiéndame una crema, porque me están saliendo arruguitas aquí, o aquí, y yo siempre voy a lo mismo, le digo, mira, yo, es que la que te puedo recomendar para el tema de arruga es strivecting, líneas de expresión marcadas, que empiezan a salir, que ya están formadas, antes de que se convierta una arruga profunda, incluso amigas, mayores, amigas de mi mamá, mi madre mismo, para ya eliminar arrugas profundas, utilizan diariamente y de mañana y noche strivecting, y de verdad que les ha mejorado muchísimo, muchísimo la piel, de entrada la gente me dice, lo que he notado es que me hidrata bastante, o sea, yo tenía otras cremas y sí me las dejaban bonitas de piel, pero no sentí esa hidratación que siento con strivecting, porque te va dejando como la piel hidratada conforme va pasando el tiempo, o sea, no es, me la pongo y ya me siento hidratada, sino que va aumentando ese nivel de hidratación en la piel, y eso a la larga pues se nota, porque para el tema de la sequedad de la piel, y claro que es lo que va formando la larga. Bueno, incluso creo que antes tenían una política de que si no estabas satisfecho te regresaban el dinero, ahora mismo no sé si eso está funcionando en el, por lo menos aquí en el corte inglés que es donde yo la compro, suelo comprarla cuando, en los corners de Sephora, cuando hay rebajas, cuando hay rebajas, suelo comprar lo que sería el pack de tres, de las tres, viene contorno de ojos, crema, y a veces serum, en este caso yo el que me compré llevaba unos antifaces, por aquí los tex, que es para a los ojos, para refrescarlos, y bueno, tenerlos en la nevera, pues siempre viene bien. Bueno, y por qué funciona tan rápidamente esta crema, que es lo que pasa con esta crema, lo que pasa es que tiene una combinación de péptidos de muy alta calidad, que trabajan básicamente para que la piel produzca colágeno, y obviamente se haga la regeneración muchísimo más rápido. Los packs que yo consigo me suelen costar, pues dependiendo si tengo bonos, si tengo descuentos, entre 65 y 79 euros, el botecito que están viendo ahora, es una crema sí, es costosa, pero para lo que es y para lo que funciona, a mí me parece que está muy bien de precio. Si hablamos de otro tipo de productos que a lo mejor son de alta cosmética, muchísimas marcas, muchísimas más conocidas quizá, pero no trabajan el tema este de las arrugas, así se los prometo. He usado 20 mil productos desde que tenía, bueno, desde que estaba muy joven, y bueno, me sigo cuidando la piel porque, no sé, ya es una rutina que está en mí, que lo hago, que me gusta, y además es una rutina que disfruto bastante, y bueno, si se refleja en la piel, pues qué más. ¿Qué más utilizo aparte de Strivect? Bueno, utilizo, como ustedes han visto en el blog, emulsiones, serums, pues mis cremitas de día para protegerme, protección solar. Bueno, de todo lo que yo voy utilizando, todos se los comunico en el blog, les pongo fotos por Instagram, ustedes me preguntan, pero en concreto esta crema llevaba yo creo ya tiempo, años, años que yo quería grabar un video. Yo tengo que grabarlo, tengo que grabarlo, y ya es demasiadas dudas y consultas que me llegan al email, que cómo elimino el tema de las arrugas, así que me he decidido a hacer este video, y espero que les esté gustando, que les haya gustado. Y bueno, todas las dudas, porque es que les digo, podría hablar 20 mil años de esta crema, pero no quiero alargar el video, me gustaría, prefiero que me envíen. Yo creo que he contestado las dudas que me han preguntado de sobre qué edad, yo les digo más qué edad, qué estado de la piel. Ya, si tienes arrugas, líneas de expresión, ya, es ideal usarla. De precio, les digo, las consigo por Sephora, cuando hay, pues, rebajas o algún descuento. Cuando lo utilizo, les digo, cuando ya voy a eliminar determinada arruga, todos los días por la noche, para mantenimiento, dos o tres noches en semana. ¿Y qué hago primero? Pues primero me pongo mi serum, obviamente primero me desmaquillo, me limpio, me tonifico, después mi serum, y mi estribeting, ese sí, utilice lo que utilice por la mañana, por la noche, lo que sea, nunca me falta dos o tres noches en semana, para mí es, es con lo que yo he notado, que es para eliminar la arruga. Les digo, hay otros tratamientos muy buenos también, por supuesto, que he utilizado, que es para corregir el tono, que vamos, que hacen añadidos que lo que hace estribeting, pero a muchísimo más bajos el precio, pero les digo, tema de arruga, ya, tal. O sea, cuando estribeting tuvo, empezó a tener éxito, lanzó la versión para contorno de ojos, ¿por qué? Porque lo que notaba yo, bueno, yo lo notaba en su momento era que los usuarios, cuando se lo ponían aquí, ardían un poquito el ojo. Entonces, lanzó la, la, el tema del contorno de ojos, y curiosamente, a mucha gente también la ardía. Entonces, ideal también que puedas una muestra, que lo pruebes, que veas que no te haga ninguna reacción, porque obviamente es un tratamiento, pues, que, que cuesta, ¿no? Que cuesta su, su dinerito. Y, eh, yo me acostumbré al tema del ardor, ya después me dejó de arder, pero sí me ha trabajado este tema de aquí muy, muy bien, me lo tiene mantenido. Eh, utilizo otros contornos de ojos, eh, como ustedes me han visto, pero a lo largo del tiempo varios, e incluso tengo vídeos anteriores de tratamientos de contorno. He usado Kiehl's que me gusta el de vitamina C, el de aguacate, cuando la siento muchísimo más, eh, reseca, sobre todo en invierno. Utilizo para maquillarme este de, el Exilir de Berrocher, que tiene el rolón, que me gusta mucho, de rosa ártica, he usado los de Armani, bueno, es que he usado infinidad, me gustan muchísimo todos los que he usado. Eh, les digo, sí, el de Ana también, que me gusta bastante, pero de, les digo, de noche, tres veces en semana, utilizo el de, el de Strivectin y con eso más o menos, y combinado con, pues, con lo que vaya teniendo en ese, en ese momento, en esa tal, pues voy notando los cambios y hago esas combinaciones para, para tener una buena rutina. Eh, no sé, no se me ocurre ninguna, hablarles de algo más de esta crema, sino simplemente que funciona, que si me preguntas qué es bueno para eliminar arrugada, o línea de expresión, o suavizarla, te voy a contestar casi siempre que es Strivectin, eh, se los he recomendado a amigas, hay amigas que les ha gustado muchísimo, eh, y bueno, ya esto depende de, de lo que cada uno, pues, le parezca, ¿no? Lo que, va, ve, ve buscando muchísimas reviews, hay vídeos también de compañeras que han hablado de, de Strivectin, Strivectin y, nada, yo por lo pronto, pues, voy probando, sigo probando cosas, claro, eh, serums, sobre todo, tengo un vídeo pendiente de serums, decirles que también lo llevo, me gustaría prepararme lo mejor, eh, el tema de los serums, también puedo estar hablando un día, dos días, y me encanta, porque creo que es un producto bastante necesario, ya a partir de los 25 años, muy, muy importante en las rutinas faciales, para, para mantener el estado de la piel, y bueno, recuerden que para el maquillaje lo mejor es tener una piel bien cuidadita, hidratada, y en buenas condiciones para que el maquillaje luzca bastante, o sin maquillaje, incluso un colorete, un labial, y reando, pero con una piel bonita, siempre, pues, ya tenemos, mmm, la mitad de la belleza conseguida, así que, bueno, espero que les haya gustado, mmm, dudas, por supuesto, me las ponen por ahí, y, y muchas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado mi experiencia, compartirles un poco como uso Stribetting, eh, cada cuantos, si lo recomiendo, si no lo recomiendo, y puedes dejar abajo tu petición de vídeo, porque este vídeo tiene de peticiones, así que, que, ponme ahí lo que quieres de que te hable, que te comente, y ya veo, eh, como lo, lo preparo para ponerlo aquí o en el blog, y muchísimas gracias por tu suscripción, por tu apoyo, siempre el estar suscrito, el ver los vídeos, y, y bueno, mmm, los comentarios, para mí lo, lo más importante, para seguir compartiendo cositas, y muchas gracias, has probado la crema, coméntame ahí abajo, a ver qué tal te ha ido, si te gustó, si no te gustó, y así además, no solamente lo, lo leo yo, sino todo el resto de compañeros que, que vean el vídeo, bajan, y ven, a ver qué tal, qué dice la gente, si funciona o no, y también, pues, es un añadido. Bueno, muchísimas gracias, un besito a todas, y besote, chao. Gracias. 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 Gracias.